El Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, rindió cuentas de los avances de los proyectos de inversión priorizados en el 2016. Los informes se expusieron en el primer taller regional de concertación del presupuesto participativo basado en resultados del año fiscal 2017, donde los funcionarios regionales solicitaron el apoyo de los gobiernos locales para superar procedimientos administrativos y no seguir retrasando la ejecución de gastos en obras de envergadura. Para que las municipalidades provinciales y visitantes, los gobiernos locales, presenten al Ministerio de Economía y Finanzas, sus proyectos de competencia, no deberían haberlo aprobado. ¿Y a cuánto asciende este punto? 600 millones de soles para este año. ¿Cuál es lo que? 600 millones de soles para las municipalidades provinciales y fiscal. Entonces, ahí tenemos una opción concreta para financiar proyectos. Pero el cargante es, tenemos los expedientes técnicos debidamente aprobados, o sea, no les dije que ya voy a ser más agresos, hay que utilizar, aprovechar esos ahorros. Y para los gobiernos regionales, como nosotros, el fondo ha destinado, hay un fondo aparte para los gobiernos regionales que haciende a 300 millones de soles. Nosotros ya hemos presentado una cartera de proyectos, ¿no?, al Ministerio de Economía, también la evaluación, probablemente nos van a atender algo, algo, pero de repente no van a atender los 28 colegas que se hacen. Entonces, los alcaldes y las autoridades, hay esa posibilidad completa que existe. Simplemente hay que apurar a los médicos para que los proveedores dos, o sea, los labores, los expedientes sépticos, correctamente, estén registrados y hacer lo mismo. El gerente general regional, doctor Luis Custodio Calderón, dirigió este espacio democrático y remarcó que esta gestión está trabajando intensa y concertadamente con la sociedad civil a fin de utilizar adecuadamente los recursos públicos, atendiendo a las necesidades básicas y urgentes de las nueve provincias. Tienen que ser horas las que salgan de aquí, unas horas de carácter, por lo menos queremos un carácter muy provincial, ahora, para decir, un proyecto grande, de envergadura, pero primero tenemos que ponerlo de acuerdo con lo de una provincia. Ojalá, por lo menos, con lo de una provincia estaría una obra, en donde todos digan que ya este año vamos al norte de la provincia, el siguiente año al sur de la provincia, el otro año, pero nos ponemos de acuerdo. Por su parte, el gerente de planeamiento, licenciado Mario Verano Conde, manifestó que cuatro obras ya están convocadas a licitación. La intención es que de todas se concluyan en un 100%. Cuatro proyectos de 2016 que ya están convocados, ya están en proceso, esperando los plazos, y uno del año pasado, que es muy importante, que es agua y desagüe del centro poblado de Arguay, la Florida, en Barranca, que también pertenece al 2015, ya está también convocado en proceso, ese proyecto más de 5 millones de soles. Inicialmente había destinado 2 millones 900 mil soles, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar la obra de un 100%. Entonces, esa dinámica creo que la han entendido los agentes participantes, porque es la práctica que hacemos diario a través de la gerencia de planeamiento y la de infraestructura. Mientras tanto, el siguiente paso será sostener la segunda sesión del CCR, el 28 de abril a las 10 de la mañana, en el Club Sociedad Obreros de la Unión, en la ciudad de Huacho, para presentar la cartera de proyectos para el próximo año a los alcaldes y sociedad civil. Luego, vendrá el segundo taller regional de concertación, los días 10 y 11 de mayo, en las provincias de Guaura y Cañete, respectivamente, dirigido a las zonas norte y sur de la región Lima. Todo concluirá en la tercera sesión del CCR, para la validación de los documentos del presupuesto participativo 2017, el jueves 26 de mayo, a las 10 de la mañana, en el Club Sociedad Obreros de la Unión de Huacho. Ahora sigue la segunda sesión del CCR, que va a ser en este mismo local, el próximo jueves 28 de abril, a las 9 de la mañana, están convocadas, claro, más conocido como el Club de los Viejitos, en la que deben participar los alcaldes provinciales, los representantes de la sociedad civil que ya están elegidas en el CCR, así como también algunos alcaldes distritales que representan a toda la región. Luego viene el segundo taller regional de concertación, que es el final donde ya se priorizan los proyectos. Va a ser en el Hotel La Vía, el próximo martes 10 de mayo, a las 9 de la mañana, así que... Y el otro taller, también se llama segundo taller, pero lo hacemos para la zona sur, para Cañete, para Yaoyos y para Guaruchirín. Y esto se va a hacer el jueves 12 de mayo, en el auditorio de la comunidad campesina de Cerro Azul. Y finalmente, el día jueves 26 de mayo, en este mismo local, que se llama el Club Social Obreros Unión, conocido como el Club de los Viejitos, se va a hacer la tercera sesión del CCR. Ahí terminamos este proceso participativo y creo que se definen adecuadamente los proyectos que para el próximo año ya se deberán ejecutar con el presupuesto que se tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!